Vamos con más información con Inés Cervantes. Fueron detenidos 14 presuntos delincuentes tras un enfrentamiento con policías de Zacatecas. Estos sujetos se dedicaban al robo con violencia de vehículos en la capital del estado y en el municipio de Fresnillo. Se les decomisó equipo táctico y droga. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, se reunió con los gobernadores de Sinaloa, Rubén Rocha, y de Veracruz, Cuitláhuac García. Durante el encuentro que se llevó a cabo en el antiguo Palacio del Ayuntamiento, se revisaron los avances del convenio firmado por la capital y ambas entidades en materia de digitalización de trámites. Señaló el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes que los cinco principales fabricantes de armas de Estados Unidos han ganado más de mil millones de dólares en una década. Esto con la venta de rifles de asalto. La audiencia se produce en un momento en el que la Cámara de Representantes se dispone a votar a finales de esta semana la prohibición de los rifles de asalto. La cantante colombiana Shakira enfrentará un juicio por cuatro delitos fiscales en España, luego de rechazar un acuerdo que le ofrecía la Fiscalía. Su equipo legal mantuvo conversaciones para alcanzar un acuerdo que rebajaría la pena que podría corresponderle, pero decidió rechazar la última oferta del Ministerio Público.